Se detiene y la angustia es nuestra ley, hoy el mundo se detiene, hoy las horas son más largas, y la angustia es nuestra ley, hoy las horas son más largas, y queda demostrada, la tranquilidad es nuestra gran fragilidad. Ocho de la mañana, ocho minutos, como ya lo había anunciado el director del informativo Germán Aguero Muñoz, pues está con nosotros a esta hora Nicolás Banegas Valencia, él es cantautor, es empresario, el hombre de Omega, un hombre que cumple años el 26 de noviembre, y que pues ha sacado esta canción que estamos escuchando de fondo musical y que más adelante la vamos a escuchar completica, para esta temporada de crisis, de pandemia, de preocupación para muchos, pero de esperanza también en medio de todo para salir adelante, así que Nicolás le damos la bienvenida, buenos días. Buenos días Álvaro, para usted, mi amigo Germán, Servín, para todos los amigos que están ahí en la mesa, saludándolos cordialmente. Antes de que entremos a hablar de la canción que está muy bonita y lo felicitamos entre otras cosas, usted ha sido una de las personas, como muchos, yo diría casi todos los de su gremio, afectados por esta situación del momento. Sí Álvaro, lamentablemente, concluíamos ayer, estamos en un grupo de todos los empresarios del entretenimiento de Colombia, que fuimos los primeros en caer, se recordará que fue la primera medida que tomó el gobierno en restringir los eventos masivos y ahora pues seremos los últimos en levantarnos, lamentablemente también este tema va a seguir por mucho tiempo, la gente primero va a tener miedo de aglomerarse y es normal y natural, y segundo va a tener una escasez económica muy fuerte donde el entretenimiento no va a ser una prioridad, todos estos conciertos que estaban listos para hacerse, pues no se quiera pasar con eso, va a tener que aplazarse, va a tener la gente a tener paciencia y tendremos que estar unidos y fuertes, ¿qué más hacer? Veníamos de unos años para acá, Nicolás, con un apogeo grande y eso fue prácticamente a nivel del mundo, de conciertos, de espectáculos, de artistas haciendo giras, de escenarios y sitios, recintos llenos en muchas partes del país y del mundo y de un momento a otro todo quieto, todo se ha paralizado. Sí, como dice la canción que compuse, hoy el mundo se detiene y es una realidad aquí que hay que vivir, pues es una enseñanza que nos deja la vida y todos los planes se van al piso, lamentablemente sí, como usted lo dice, el mundo del entretenimiento venía en una web espectacular, venía creciendo, es una caída que ha tenido hace por ahí 5 o 6 años, venía creciendo otra vez y vuelve y nos golpea. Entonces, es un tema que hay que saber manejar y sortear, ojalá el gobierno ayude a tantos artistas. Detrás de un concierto no solo está el empresario, está el mesero, el DJ, el auxiliar de tarima, el luminotécnico, ven tanta gente que vive de esto y viven del día a día y no sé qué va a pasar. Nico, con el abrazo cordialísimo, usted que es una persona creyente, ¿Cuál cree que, y tiene pues un mayor sentido de análisis como compositor, ¿Cuál cree que es el mensaje que está enviando esta situación, bien sea al planeta, bien sea a Dios o bien sea a la naturaleza? ¿Cuál cree que sea este mensaje? Primero, por la naturaleza es un mensaje de respiro, la naturaleza necesitaba respirar un poco, mira como se muestra en las noticias a nivel del mundo, todo el tema de fauna, de flora, cómo está mejorando, y un mensaje de Dios es que debemos siempre acogernos a su voluntad y que nada está escrito, tenemos que, no podemos hacer planes sin contar con él y con todo lo que puede suceder en un determinado momento. Nicolás, el contacto que usted ha tenido con sus compañeros, artistas y todo esto en esta situación, y de pronto mirar la parte de los que apenas estaban empezando, que estaban invirtiendo su dinero para sacar un tema, para tratar de promocionarlo, para tratar de moverse en el ámbito local y de pronto después nacional, y todos estos sueños y todos estos gastos y todo esto se va a pique, ¿cómo ha sido la reacción de ellos? ¿Cómo están manejando la situación en estos momentos? No, pues me han llamado muchísimo, pues ellos me ven cercano a algunos gobiernos y a algunos amigos que tenemos en el ámbito político, hemos tratado, pues ya en algunos puentes, con el gobernador hablamos y pues él ha estado ayudando con algunos mercaditos para los tríos, para los mariachis, pero por ejemplo, hay una pobreza que es la pobreza avergonzante, que es la pobreza que le da pena pedir y que seguramente está aguantando a hambre, se le está acabando su ración en la cocina, y esa pobreza nos preocupa muchísimo porque es la gente que usted dice que invirtió todo su capital, todos sus ahorros en una producción musical, o en un concierto, o en un evento, o en un lanzamiento, y ahora se quedan sin nada, y empezar de cero en este país es bien, bien, bien complicado. No, y no solamente empezar de cero, sino que en este momento con oportunidad de trabajo, ¿en dónde? ¿Y en qué? Si dijera de pronto el muchacho o la muchacha que está empezando y que tiene ese talento tan maravilloso para cantar, pues me aíslo de esto un poquito y me pongo a trabajar en otra cosa mientras tanto, pero es que estamos prácticamente con los brazos cruzados. Sí, totalmente. No hay en qué, y no hay eso, la economía se va a demorar muchísimo en levantarse. Alguien experto en esto me decía que en España, en su ciudad, hace muchos años, y se demoraron tres años para levantar la economía y volverla a la normalidad, y yo creo que esto más o menos va a ser así. Por lo menos el tema de los conciertos este año no creo que vaya ya. El año entrante quizás, y bueno, esto afecta muchísimo, muchísima gente detrás de un telón. Es que hay mucha gente, no se imaginan los empleados que uno indirectamente trata de ayudar. En un concierto pueden ser 100, 150 personas detrás de un telón ayudando en la producción, en la preproducción, en la publicidad, en esto, en lo otro, y toda la gente está frenada y estará frenada por muchísimo tiempo. ¿Qué tenía usted programado para este año, Nicolás, que se quedó ya prácticamente en el limbo? Pues yo estaba manejando la agenda de Roberto Carlos, el ganador de Yo me llamo. Con él, pues, personalmente teníamos más o menos unas 18 fechas, 18 conciertos a nivel nacional, y a título ya de empresario como tal, yo tenía tres conciertos programados, invertidos, que eran en Pereira, Armenia, Manizales, con Roberto Carlos, Ricardo Montaner, el Puma, vallas, publicidad, pantallas, radio, prensa, periodo, todo eso se pierde, se va a pique, y pues a mí me cancelaron todos los conciertos ocho días antes, los conciertos eran el 20, 21 y 22 de marzo, y ocho días antes porque en el Estado Orden Nacional de Emergencia Sanitaria, ahí, pues, nos quedamos un poco sentados. Nicolás, esa, esos, de pronto esa inversión de la que usted habla, es recuperable, ¿qué pasa con eso cuando ya hay contratos firmados en un caso como estos, una emergencia como estas, alguna póliza de seguros, o qué pasa en esas situaciones? No, porque una póliza no asume una pandemia, y segundo, ¿qué son los gastos de un concierto? Usted empieza a hacer un concierto, y pues lo primero, usted, Álvaro, lo sabe que está en el mundo del entrenamiento, y también ha hecho conciertos, es darle la mitad al artista, ¿no?, para que el artista separe su fecha, mande el saludo, y quede todo como pisado. Esos dineros también, ellos también los utilizaron, ¿cierto? Usted le manda la plata a un artista que vive de eso, y él hace sus compras, su mercado, sus cosas, y cubre sus gastos, y él cuenta con que va a hacer el show. Tampoco es culpa de él uno decirle, devuélvame la plata que le di, no, no creo que la tenga, y segundo, pues, no la va a devolver. Lo otro, el gasto de publicidad, usted la plata de las vallas no se la devuelven, de las impresiones, de las pantallas, de la radio, de la televisión, de todo lo que es separar los sitios, los volanteros, Carrovaya, un Carrovaya vale 120 mil pesos diarios, eran tres ciudades, 360 mil pesos diarios andando por 40 días, eso se pierde, y el señor del Carrovaya también vive de eso, ¿cierto? Y así usted tenga que hacer otra fecha, tiene que volver a reinvertir esos dineros, porque tiene que volver a promocionar esa nueva fecha, para que la gente vaya. Entonces, el tema es un dominó muy, muy complejo, muy complejo, que afecta a todos, a todas, a todos, y esos dineros para mí no son recuperables. Ahora hay que tener un poquito de paciencia, la gente que adquirió de pronto la boleta, deberá esperar que se programe una nueva fecha, porque entrar a devoluciones es más complicado. El director del informativo del Eje Cafetero, Germán Aguirre Muñoz, se entele trabajó también desde su residencia, a esta hora con Nicolás Banegas, Germán. Sí, con los muy buenos días para Nicolás Banegas, quería, Nicolás, que nos hablaras un poco de la composición de esa canción que impactó, que le llegó al corazón, o nos llegó a muchas personas, está sonando en la emisora, en el canal, Mañana estaremos juntos. ¿Cómo fue construyendo palabra por palabra, frase por frase, durante, supongo, algunos días, hasta que la hizo realidad? Sí, hermano, un saludo cordial, me encanta escucharlo. Bueno, de verdad que ha sido una canción que nos llegó al alma a muchos, aprovechando esta cuarentena, y son unos efectos bonitos que tiene esto, estar reunidos, estar en soledad algunas veces, y tratar de sacar lo mejor de sí. Esta canción, es la que puse pensando en eso, en lo que está pasando hoy en el mundo, que el mundo se detiene, la angustia que vive la gente, pero aparte de eso, que no dejemos de amar, amar en todas sus formas, amar al prójimo, amar al amigo, al vecino, al que está pasando una necesidad, y es mucha, mucha la gente que hoy se ve golpeada con esta situación, y eso es lo que traté de plasmar, en esas letras, en esa música, de mañana estaremos juntos. Poco a poco la fui construyendo, y en dos días la saqué al aire, la lancé por redes sociales, desde casa, y tuvo un impacto enorme, me mandan videos de España, de los balcones, de Estados Unidos, Canadá, Chile, lo que hacen las redes, y lo que hacen los medios, y el apoyo de ustedes, tan vital para esto. Pues sin más te hago, los Nicolás, presentémosle a todos nuestros oyentes, y televidentes, su última producción, la más reciente producción musical, de Nicolás Vanegas, mañana estaremos juntos, deseándole un muy buen día, y una muy buena estadía, en medio de esta dificultad, de este aislamiento preventivo, que estamos viviendo los colombianos, y por supuesto, esto es en todo el hemisferio, en todo el mundo entero. Claro que sí, mandándole un mensaje a todo el mundo, de esperanza, de unión, de fraternidad, que debemos aislarnos, si queremos volver a encontrarnos pronto, les dejo con esta canción, mañana estaremos juntos. Un abrazo enorme para ustedes. Hoy el mundo se detiene, y la angustia es nuestra ley, hoy las horas son más largas, la tranquilidad se fue, así queda demostrada, nuestra gran fragilidad, somos un poco de nada, poderosa realidad. Grita fuerte cuanto amas, no cierres tu corazón, hoy la humanidad reclama, nuestra unión y compasión, grita fuerte cuanto amas, no cierres tu corazón, y cuando esto se termine, baila tu mejor canción, dale un beso y un abrazo, ya no habrá más restricción, ya no habrá más restricción. Mañana estaremos juntos, y el mundo será mejor, disfrutaremos el viento, la libertad y una flor, la alegría de los niños, a todos contagiarán, gozaremos de lo simple, como poder saludar, grita fuerte cuanto amas, grita fuerte cuanto amas, no cierres tu corazón, hoy la humanidad reclama, nuestra unión y compasión, grita fuerte cuanto amas, grita fuerte cuanto amas, no cierres tu corazón, y cuando esto se termine, baila tu mejor canción, dale un beso y un abrazo, ya no habrá más restricción, mañana estaremos juntos. este es el informativo, desde casa, lo que nos dotamos, para que gestione el amor,